¿Me trae un poco más? Le pasó de todo, ahí viene algo arrastrándose a su dolor, esa depresión Pero hoy la saca bailando, ¿por qué no? Ya no tiene miedo, ella me da cara, despegue de algo nuevo Cuando quieras, yo te invito, un minito, sin elito Si estás sola y agobiada, te haré el amor Y si un bebé más de la cuenta, una amiga ya se dio cuenta La otra pana pide la cuenta, si va nadie se da cuenta Y si un bebé más de la cuenta, una amiga ya se dio cuenta La otra pana pide la cuenta, si va nadie se da cuenta Le pasó de todo, le pasó de todo, ahí viene algo arrastrándose a su dolor, esa depresión Pero hoy la saca bailando, ¿por qué no? Ya no tiene miedo, ella me da cara, despegue de algo nuevo Cuando quieras, yo te invito, un minito, sin elito Si estás sola y agobiada, te haré el amor Cuando quieras, yo te invito, un minito, sin elito Si estás sola y agobiada, te haré el amor Si estás sola y agobiada, te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor